El Consorcio de Riego Podía remover cosas Y bueno, acá los buses están buscando Evidentemente hay una pasada Bajo la red, así que Se va a seguir buscando en este lugar Y bueno, yo me dirijo a la otra A la otra malla que pusimos en el día de ayer ¿Los perros siguen marcando este lugar? Los perros, solamente está trabajando un solo can Que es el de Cipolletti Y los perros que vinieron de Viedma Se marcaron específicamente, por eso pusimos las Las mallas, marcaban específicamente Este lugar ¿Previo a esta malla o posterior? Previo, por eso se pusieron las mallas En realidad el perro Trabaja y pone mucha atención en lo que es Esta zona Y ya no tanto en la zona Del predio Ni siquiera en la zona de lo que es la desembocadura Sino que, de hecho hay dos Este, de aquí a 300 metros adelante el perro se Tiró el agua, se murió el agua, sacó una rama Y una rama que traía pelo, no hemos podido Certificar si los pelos pertenecen a A esta nena, pero Lo cierto es que Sacó una rama con pelos Y se le había dado la impronta y el olor De la rama que La retiramos del lugar, en ese momento estábamos Nosotros con el comisario de la tercera Y el Que está a cargo del Destacamento 48 Y lo mismo, este, había Enredado también pelo Los pelos se los dimos al gabinete criminalística Para ver si había alguno con bulbo Para poder, este, y hablamos con el papá Para hacer una extracción sanguínea y una comparación Y descarte con ADN Sí Lamentablemente dio resultado negativo No tienen bulbo y no pudimos hacer el cotejo Pero está muy marcado con el tema de los pelos Y el tema del color se asemeja O el tema del agua lo puede Pareciera, la verdad, con el color se asemeja Lo cierto es que Es falible el trabajo que hace el perro Pero lo cierto es que Se le da una impronta De olor Y va a esos lugares Yo no puedo decir que sea muy sortero Pero tampoco lo voy a decir Es la hipótesis que tiene mayor relevancia Y la que estamos trabajando